¿Sí? Buenas tardes. ¿Es usted el padre de Jonatán Ruy Pérez? Sí, soy yo. Soy Luis Blanco, el director del colegio Arjona. Tenemos que hablar de su hijo. ¿Qué pasa? ¿Ha hecho algo malo? En absoluto. Precisamente quería decirle que su hijo es el niño con más futuro de todos los que he conocido en todos estos años. Me atrevería a añadir que es un auténtico superdotado. ¿En serio? Pensaba yo que era muy pequeño para que se supieran esas cosas. De pequeño nada. Tiene casi 6 años. Está en la cresta de su carrera. Vaya, bueno, tiene a quien parecerse. Y dígame, ¿tan buenas notas saca? Buenas notas, que va. Pero si nos sorprende todo, hasta el recreo. Yo estoy hablando de cosas importantes de verdad. ¿Qué cosas son esas? Su hijo tiene un gran futuro como tiktoker. ¿Tiktoker? Sí, es un auténtico prodigio. Bueno, se monta y ejecuta los bailes a la perfección y no solo eso. Se le dan bien los playbacks con chistes de otros, hacer dúos e incluso hacer clickpays para que la gente se quede hasta el final del vídeo. Aunque sea horrible. Su hijo es, no sé cómo decirlo, un niño del renacimiento. Vale, pero ¿usted cree que todo eso es más importante que sus estudios? Estudios, dice. Ocho años estuve yo entre la carrera y posgrado y ahora no gano ni siquiera para piso propio. Ya, pero no sé, yo esperaba que mi hijo fuera abogado o médico o arquitecto como su padre. Pero qué arquitecto ni qué leches. Pero si este país está lleno de casas y la mitad están vacías. Modernícese, hombre. Piensa en el futuro de su hijo. No sé, no cree que con seis años tendría que aprender primero a leer, por ejemplo. Está de broma. Los followers le suben como churros. Las marcas se lo van a rifar. Oiga, ¿no será usted uno de esos padres que por cabezonería no dejan que sus hijos desarrollen sus talentos, verdad? No, 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 yo le voy a apoyar en todo. Bien dicho. No deje que sus habilidades se desaprovechen. Ya lo verá, su hijo le va a hacer rico. ¡Ri-co! Rico. Jennifer, cuatro años. Buenas tardes, María Palacios. Soy el director del colegio Arjona. Tengo una buena noticia. Su hija tiene un gran futuro como concursante en la Isla de las Tentaciones. Bueno, ¿qué hará que mi hijo va a ser tiktoker? Pues yo voy a estar ahí jugando a los videojuegos en Twitch. Yo y todo lo de videópatas. Tenéis el enlace en la descripción. Vamos a ser gamers. Papá, se dice gamer. Sí, sí, ya lo sé. Gaysmers. Gaysmers. De esos. Y hablando y haciendo tutoriales y bueno... No sé qué hacer con mi vida.